Hoy de Santiago Maciel leeremos el cuento El Degenerado. Maciel tiene las características de un romántico. Es uno de los últimos románticos. Nada tiene de extraño que, siendo romántico, Maciel realice su obra guiado por el angelo de lograr una literatura nacional. Ahora damos comienzo al cuento. Espero que te guste. El Degenerado. Un cuento de Santiago Maciel. Don Rosalío Mayada. No estaba satisfecho de su hijo, por cuyo motivo se le veía constantemente cabiloso. Era el viejo un hombre de carácter, en la acepción más usual de la palabra, de una severidad extrema para juzgar los actos ajenos y suspicaz como ningún otro paisano. Y eso que, el tipo silvestre, acaso por su propia ignorancia, es desconfiado y receloso. No era mal parecido. A pesar de su color trigueño, su estatura, bastante elevada, le daba cierta majestad y sus ojos negros y grandes de mirada enérgica, revelaban firmeza y obstinación. Su rectitud pasaba por ejemplar, aunque se narraban anécdotas suyas que le eran, muy poco, favorables. En su hogar le respetaban y hasta le temían. Su mujer, una criolla amable más joven que él, pero vencida por las rudas tareas del campo, se había convertido en un instrumento dócil a los caprichos de su hombre, sin más gustos ni más deseos que los deseos y gustos que él tenía. Sin embargo, esa grata sumisión sufría constantes eclipses. Nicasia solía contrariar a don Rosalio, y a su edad eso era un remordimiento, pero ¿qué madre no sacrifica un poco la paz de matrimonio para atenuar los defectos de un hijo? Rudecindo, el único hijo que Dios les había concedido, era un mocetón algo voluntarioso, no feo, de pequeña talla, ojos castaños, de gran, cara pálida y cabellos hundosos. Su boca se hacía notar por una ligera caída del labio inferior, que para la generalidad era indicio de altivo destén, pues el vecindario la consideraba ajeno a sus costumbres, como una planta exótica que no echaría raíces en el pago. No era malo ni de conducta desarreglada, pero ya, fuera porque el viejo se mostrase demasiado exigente o se echase a la índole del joven, el caso era que desde este que empezó a mirar interesadamente a las muchachas, la armonía casera empezó a quebrantos considerables. El temperamento intransigente de don Rosalío no permitía dentro de sus dominios ningún pujo de libertad e independencia, por más que su heredero contaba ya la edad suficiente para declararse construido. En ese imperio públicamente ejercido, porque el gaucho no se reprimía delante de nadie, le había creado reputación de hombre difícil de llevar, más de una vez fue promotor de reyertas injustificadas, porque era muy amigo de dar bromas casi siempre chocantes, pero todos sabían que era incapaz de recibirlas. Para verar sus intenciones en una fraseología al parecer inocente, no habría quien le superase. Así, cuando alguien resultaba víctima de una de sus sátiras, el aludido se quedaba un rato desenredando las palabras que oía, a fin de encontrar la punta que forzosamente ocultaban. Otros, más listos, barajaban la frase en el aire y le devolvían de un revés. Don Rosalío, retrucaba, o sorprendido por la rapidez de la constentación, embudecía. Reservándose, en este último caso, el derecho de crobarse con réditos el agravio recibido. No era vengativo, sino rencoroso, aunque en alguna ocasión la venganza se enseñoreó de su espíritu, pero sólo por motivos de ofensa grave. Lo típico en él era que tanto sus oídos como sus afecciones no tenían términos medios, amaba o aborrecía con toda la intensidad de los extremos. Era don Rosalío, un gaucho, de rancio cuño, aferrado a las tradiciones camperas, con un amor fanático a lo que, enemigo implacable de mixturas, como él decía, que echan a perder el linaje y convierten a la mozada en una tropilla de contra más caos, como el castellano viejo había hecho de la memoria de sus antepasados una reliquia a la cual tributaba férvida adoración. De sus tatarabuelos, repetía a menudo la historia, casi legendaria, fueron luchadores al estilo de la tierra, honra del cauchaje, que supieron levantar con su heroica bravura en nombre de la raza. Sus abuelos y sus padres no demitieron jamás el origen y él quería seguir siendo digno de los suyos. Por eso, aunque no era pobre, pues poseía una suerte de campo y magníficas haciendas, no se había alterado en su feudo el sistema de vivir de la familia. El vacaje era criollo. Los caballos, criollos también, y don Rosalío, cada vez que paraba a rodeo, sentía un placer tan grande al ver aquellos animales de cuerpo chico, pero bien conformados, en buenas carnes y de cornamenta larga y puntiaguda, que se quedaba con la boca abierta como embobado de satisfacción y orgullo. Sí, esa era su obra, la influencia de su voluntad, de sus hábitos, la tradición misma, delatándose por su intermedio a través de dos siglos. Para que nada deshonrase, en aquel concierto atávico, hasta las ropas que vestía no habían variado de corte. Aún usaba poncho primitivo, chiripá, calzoncillos, cribaos y botas de potro, resultando un anacronismo de la moda entre el paisanaje seducido por los primores de la bombacha y el saco. En los días de hierra o de esquila, su conversación pintoresca no cesaba de rumorear en las orejas de aquellos cristianos. Renegados de las costumbres camperas, y no podía contenerse cuando veía un gaucho pialar a un novillo, emberretado en las pichas nuevas. Se desbordaba en alusiones picantes con verdadera rabia, pues le tenía de mal humor aquella invasión de vestimentas extrañas. El aludido, de vergüenza al sentirse objeto de burla delante de sus compañeros, rezongaba una frase de amenaza. —No tenés por qué enojarte, replicaba don Rosalío, pero mira, cómo te arreglas pa' tirar el pial, no te vayas a enredar en los elásticos. Los demás paisanos bajaban la cabeza, porque a todos les tocaba algo de la broma y hacían lo posible por no ponerse a tiro de bola de sus críticas mortaces. No obstante su pretensión de querer pasar por hombre grave, cometía ligerezas infantiles. No había uno solo de sus conocidos a quien no hubiera puesto un mote, sucediendo que a la larga el sobrenombre suplantaba al apellido verdadero, por la exactitud de la aplicación. El rancho que habitaba era el megaterio de su especie largo, enormemente largo y bajo de techo, con una puerta de entrada tan pequeña que para salvar la cabeza de un choque mortal en el dintel, había necesidad de agacharse, como cuando se penetra en un agujero subterráneo. Por una abertura que recibía nombre de ventana y que más bien parecía un mechinal, se colaba toda la luz que disfrutaban los moradores de aquel tubo cubierto de paja. Bien calificada, no era luz tampoco, sino una penumbra crepuscular que apenas contorneaba los objetos. Las paredes tenían más costurones y remientos que poncho de pobre. Según la expresión de un paisano y los adobes de algunas partes del muro, se habían aflojado reverdeciendo en todas las primaveras, jugriosamente, pues echaban por las junturas y grietas una profusión de lenguas de vaca, de llantenes y cepas de caballo tomando el rancho, entonces el aspecto de un erizo cubierto de celdas verdes. Las soleras, a punto de derrumbarse, se habían hinchado hacia afuera y mirando el edificio de perfil se notaba la misma turgencia en todo un costado, saliendo violentamente de la línea como si aquella dilatación fuese un abdomen con algo sospechoso dentro. Don Siriaco Viñoles, compadre de don Rosalío, hombre campechano y alegre que había sido en sus tiempos lanza brava del ejército nacional y que tenía singular ingenio para dar con el símil de las cosas, al ver aquel rancho tan barrigón, no pudo menos que decir a su propietario cierto día, suprimiendo letras consonantes de las palabras como era su costumbre. Compadre, lo felicito, en de vera. ¿Por qué, compá? Porque veo que pronto el rancho va a tener cría. El militar que era casado hacía treinta años sin haber logrado sucesión, recibió la respuesta incontinentemente. ¿Qué quiere, amigo, hasta el árbol más ruin hecha gajos? Ese palo no es pa' mi rancho, contestó don Siriaco. ¿Qué va a ser, compa? Si ya sabemos que no precisa apuntar porque el suyo es de los que nunca echan panza. Pero ni las indirectas ni las críticas más punzantes lograron cambiar sus hábitos y la casa solariega siguió como estaba, con la totora ennegrecida, jibosa, reblandecida como una pasta por las lluvias. Las enredaderas habían hallado inmejorable la tierra que los vientos depositaron entre las quinchas y se reprodujeron con una frondosidad tropical, cayendo de las combreras en forma de trenzas multicolores que parecían de lejos partículas de iris. El mueblaje que adornaba el interior de aquella mansión prehistórica era una rara colección de antigüedades. Sillas, no había más que una de altura y configuración extraordinaria. Era de madera blanca conservando aún en los sitios menos usados rastros de pintura negra y algunos hiles de amarillo vergonzante. El respaldo lo constituían dos varillas verticales, lisas sostenidas en la parte superior por una pieza lustrada, a frote de espaldas, ostentando en el mismo centro una flor hecha con fragmentos de nácar y el asiento que, cuando nuevo fuera de esterilla de paja, era entonces de cuero sin curtir con el pelo a la vista y hundido por el peso de tantos años. El resto lo componían una serie de bancos tallados en troncos de cerdo muy bajos y cuatro cabezas vacunas secas, pulidas y blancas. En la sala estaba el dormitorio, la cama era de la clase que antaño se llamaban marquesas, enchapada en caoba, beateada en la cabecera, imitando ramajes semejantes a plantas marinas de gigantescas proporciones, con patas voluminosas y perillas que, por su enorme amplitud y forma, ahuecándolas un poco, hubieran podido servirle a don Rosalío de urnas funerarias para guardar las cenizas de todos sus abstentientes. Una imagen de santo bastante deteriorada se veía colgada en la pared y debajo de ésta se destacaba a manera de altar un bosque de plantas artificiales con muchas hojas de pasta barnizada y como salpicando las copas gran cantidad de camellias rojas con estambres azules. Los otros cuartos apenas se veían, pues la luz no daba para tanto, enfrente y en el límite del patio estaba la cocina, un caso de longevidad. Mostrando por entre las pajas el costillar de cañas de castilla doradas por el humo, en esta mansión todo tenía el sello de la vida patriarcal. Su dueño, el gaucho más celoso de su estirpe, fustigador constante de las costumbres puebleras, había recibido en los últimos años el golpe más rudo que podía aplicarle la traviesa fortuna. Su hijo, su orgullo, el conductor del arca santa de su linaje, no pensaba como su padre en esos asuntos y desde que se consideró dueño de sus pocas ideas demostró una indiferencia casi destellosa por lo que era el deleite de su progenitor. Hasta los quince años el muchacho, mal que bien, parecía inclinado a empuñar el cetro del imperio bucólico y siempre se le veía apareado al viejo, en su hermoso alazán, pafiador y coscogero y cuando se trataba de preparar una hierra o una trilla, el paisanaje no hacía nada sin la presencia del mozo, pues su experiencia suprimía inconvenientes y aunaba voluntades. Tales disposiciones para la vida del campo tenían encandelado don Rosalío, que se veía reproducido fielmente en aquel muchacho que le superaban muchas cosas, pues era un artista del tiento, no habiendo nadie capaz de aventajarle en el trenzado, haciendo verdaderas filigranas con aquellos filamentos de lonja transparentes como pergaminos. Pero sin que supiera la causa, Rudeciendo empezó a torcerse, a desviarse, como cañada que busca otros declives para correr en zonas donde la claridad irradia con mayor intensidad y ni el campo la brillante planicie cubierta de gramillas afelpadas con esmaltes de margaritas, de machaquines rosados y amarillos, de míos míos pálidos, de flores de patios celestes, ni las ondulacientes dolmas donde los pedregales se amontonan formando grutas por entre cuya sentidura se alza un pabellón de helechos y una glorieta de lianas, ni el espectáculo admirable de las innúmeras haciendas desfilando en dirección al rodeo en marcha lenta, arreadas a fuerza de gritos y silbidos ni el resplandor de los anchos tajamares heridos en las movibles dunas de su espejo por el rayo de los soles de estío, tenía para él el atractivo poderoso de otras épocas, su casa le aburría, los trabajos manuales le producían un malestar inexplicable y cuando los iniciaba para cumplir órdenes de su padre se precipitaba por acabarlos cuanto antes y mal, lo que contrariaba gravemente a don Rosalío. El primer viaje que hizo a la ciudad en donde permaneció seis meses determinó la transformación completa de sus gustos su temperamento nervioso le empujó a violentar la evolución que de mucho tiempo atrás venía operándose en él así cuando regresó al pago y se presentó en el rancho la desesperación del viejo llegó a sus últimos límites don Rosalío se quedó perplejo pero este rutecindo se preguntó su cabellera larga había desaparecido y el pescuezo afeitado a navaja le subía hasta la misma nuca tenía puesto un sombrero de alas cortas un chambergo recortado de marca orillera y el poncho que antes se colocaba sobre la camisa lo traía doblado sobre el brazo izquierdo y en su lugar un saco de casivir oscuro en vez de chiripa unos pantalones del mismo color anchos y campanudos las botas habían sido reemplazadas por botines de cabridilla de una sola pieza con tacos altos y finos de su antiguo apero sólo conservaba el pañuelo de golilla pero ya no estaba anudado sino sostenido por un anillo adornado de amatistas y zafiros industriales rudecindo antes caminaba airosamente realzaba su pequeña figura con el traje nativo que le sentaba muy bien pero después de su regreso su gallardía se había trocado en un amaneramiento ridículo se balanceaba al andar quebrándose visiblemente por la cintura y cuando se paraba sobre los tacones de sus botines no podía quedar en posición vertical sino que se inclinaba más a un lado que a otro pero lo que llamaba la atención de todos sus amigos era su nuevo modo de hablar aquello no era lenguaje criollo aunque algo se le parecía las reticencias los arrastramientos de la frase el tono extraño de su voz los términos y modismos que empleaba para expresar pensamientos comunes le singularizaban de tal modo que la gente no se ocuparon de otra cosa en mucho tiempo que de comentar su metamorfosis cuando le vio llegar don Rosalío se quedó espantado vení pa' aquí desgraciado le dijo con quien te has juntado en el pueblo que has criado estas mañas ahora mismo te vas a sacar las pichas del macarao que te has puesto si pareces sandú desplumado Ludensindo formuló una excusa pero su padre no quiso oírle volviendo a repetir la orden señalándole con el brazo extendido al dormitorio ahora mismo te digo el pobre mozo bajó la cabeza y obedeció aunque heridó profundamente en su amor propio na' Nicasia que presenciaba la escena fuertemente impresionada quiso interceder pero más bien no lo hubiera hecho porque el caucho descargó sobre ella el resto de cólera que le quedaba que por cierto no era muy poca y ella como siempre vencida por el ataque conyugal se puso a llorar en un rincón diciendo entre soponzos y gemidos el muchacho no está mal así así se ha vestido de pueblero ¿qué ha de ser de pueblero? rugió don Rosalío si eso no es güey ni toro si es un traje taljao entre gringo orillero y paisano si lo vuelvo a ver de esa suerte le trasquilo la ropa y lo echo al campo en cueros luego en un segundo acceso de rabia hizo comparecer de nuevo a su hijo exclamando al verle en mangas de camisa hay una si da vergüenza después se encaró con la víctima y le gritó vos sabés quién fue mi abuelo y el suyo los dos murieron de viejos pero en su ley y no porque fueran unos desgraciados que lo que yo tengo me lo dejaron ellos sino porque eran hombres adquerenciados al pago sin ninguna raya de mextura gauchos nacieron gauchos se criaron y gauchos le dieron sepultura en el campo santo en la cuchilla y yo canejo no me he avergonzado de mi padre y no he de mirar en menos ni la chiripa ni la bota el potro que me asientan más mejor que a vos esos cañutos esos cañutos como embudos y esos tacos que te hacen caminar como ternero de carretado anda prontito al cuarto y sácate las caronas y tú y estás las bajeras mientras el viejo desahogaba su indagación sobre el muchacho juzgando sus nuevos gustos con el criterio que emplea una generación para apreciar las costumbres de otra que se inicia este por la puerta abierta de par en par subtraído completamente a la escena que tan cerca de él se desarrollaba contemplaba el inmenso campo en aquella tarde de otoño serena y deslumbrante aún pues había lienzos inconmesurables de bañado que brillaban con fulcores de otro muerto y tarmajares que parecían un ascoa reverberando la última claridad del muriente crepúsculo bajando la cuesta por el camino angosto que sus pequeñas patas trazaron en el cotidiano ir y venir de las mangueras al llano y del llano a sus corrales se veía avanzar despacio a la numerosa majada y los balidos de los corderos vibraban en el silencio vespertino aumentando la melancolía de la infinita llanura que en ese instante parecía envolverse en un velo impalpable de nieblas azuladas pero más allá todavía mucho más allá del árbol que se divisaba en un recodo de la sierra se encontraba el camino por donde se iba a la ciudad y de donde rudecindo había vuelto sin amor al pago sin entusiasmo alguno por aquella vida monótona que tan pocos atractivos ofrece al que por primera vez siente la influencia dominante del poblado además para él la ciudad tenía otros encantos en ella residía la mujer que conmovió por primera vez su espíritu era ella una muchacha hija de italianos que se habían dedicado al comercio menor en un barrio apartado de la ciudad la novia no era ni bella ni simpática pero rudecindo la encontró diferente a las otras que la había conocido hasta entonces le cautivaron los ojos azules y el cabello de oro no muy acrisolado de la dama y sin titubear sus amoríos echaron raíces hasta el extremo de que sin decir nada sus padres se comprometió a casarse una orden terminante de don Rosalío cortó temporalmente el idilio que ya había entrado en su faz peligrosa y el mocetón se puso en viaje para la estancia decidido a jugar su suerte contándole primero a su madre lo que sucedía a fin de obtener el consentimiento del viejo pero el principio de su plan diplomático había fracasado la nota de su extraña vestimenta anuló de un golpe sus propósitos pues si su padre no quería que se vistiese al estilo pueblero como iba a querer que entrase en la familia una muchacha que era más extranjera que su ropa sin embargo no se desesperanzó pues su pasión le infundía coraje y pensaba que su padre le negase el consentimiento se dispuso a no cejar aunque tuviese que huir de su casa na ni casia al saber la resolución de su hijo se enfermo de veras y solamente el amor inmenso que le tenía pudo darle alientos para llenar una comisión tan grave todo marchaba aparentemente tranquilo a pesar de la cara fosca de don Rosalío quien no olvidaba que el muchacho si bien había cambiado de vestido no variaba de maneras cuando una noche se repitió la escena ramultuosa del principio en un baile que dio don Siriaco Viñole solemnizando sus bodas de plata el pericón había entrado en el cuadro de las relaciones y las parejas agarradas de las manos esperaban que acabara el bordoneo interminable de las guitarras y empezaran de una vez los primeros compases que señalan la rueda al fin dio comienzo el preludio en un picar de notas graves sobresaliendo a intervalos la vibración de las cuartas y primas que se empujaban a salir derramándose en profusión melódica mientras los cuerpos de las mozas se balanceaban de izquierda a derecha y los mozos las tomaban de las manos haciéndolas dar una vuelta rápida don Siriaco que también bailaba haciéndose el sol prendido fue echado al medio en compañía de una paisana arrogante ampulosa de plástica y con unos hojazos picarescos que el veterano al empezar su verso hizo un ademán de desenganche como si estuviese revoleando la lanza en un ataque folibundo pare la rueda gritó en el mismo tono que empleaba cuando atropellaba al enemigo después encarándose con su compañera repitió uno de los versos que sabía más antiguo que su arma de combate si yo fuera banderola de mi lanza y yo el lancero como teiba se lucí en medio de un entrevero y cuando cesó un poco la algaraza que produjo la copla del veterano la china le contestó con énfasis no me venga don Siriaco con cuentos de ánima en pena que una linda banderola precisa lanza muy buena se desbordaron los aplausos y siguieron los sonosos rasgueos de las guitarras intensos y sostenidos como si las primas fueran a estallar de tanto quejarse y las parejas giraron otra vez tacoleando acompasadamente en el piso y levantando nubes de polvo en el veloz sacudimiento de las polleras rudeciendo que no había querido tomar parte en el orgorio general porque el pericón no le hacía feliz según la frase que había aprendido en el pueblo y que dijo delante del paisanaje dejándole asombrado miraba distraído la pared ablancada del rancho que la vieja estaba descascarándose y en un rincón del cuarto la lanza heroica del guerrero cuando don Rosalío se le acercó exclamando visiblemente alterado pero vos no querés bailar y eso que te lo he mandao salí inmediatamente y dejad de estar ahí echando pa' atrás la cabeza lo mismo que macarrón sofrenao anda te digo y agarra aquella muchacha que está como vos a estaca y medio deslomala por el recao movete que si no me obedeces te vi a sacar a picana rudeciendo hostigado por la persecución de su padre le hacía e indignado por los términos ofensivos en que se expresaba se levantó del asiento y quiso irse pero el viejo le tomó del brazo y le empujó hacia adentro él forcejeó para desprenderse de la garra paterna hasta que consiguió su objeto su madre acudió a presenciar el triste espectáculo se puso a llorar como de costumbre cuando se consideraba impotente para contrarrestar las demasías de su esposo don ciríaco se dispuso a intervenir pero al ver disparar al mozo se contuvo diciendo déjelo compadre por más que estires o veo no conseguirá alargarlo y a fin el muchacho sigue su inclinación y ni a golpe le va a quitar el sobrepasado después de tuito caucho va quedando poco porque la civilización ha desterrado la boca epotro y el paisano en una mextura de tuito pelaje usted mismo compa prosiguió que se tiene potan criollo ya no picanaco y compra tabaco picao y el cojinillo de su mancarrón no es de cuero crudo sino de baqueta y pa comer usa tenedor y pa cortar el palo tiene serrucho y no duerme en el suelo sino en cuja y ya no cose y traje con tiento sino con hilo don Rosalío cayó entonces en la cuenta de que para ser un gaucho realmente primitivo como él lo deseaba tenía que desterrar de sus costumbres una porción de cosas que se habían ido introduciendo poco a poco en su estancia impuestas por las necesidades de la época pero no dio su brazo torcer y se retiró del baile muy disgustado y con el corazón oprimido de una angustia indecible sí era verdad él ya no era un gaucho puro estaba corrompido por los otros dominado por hábitos adquiridos sin saber cómo recordó lo que le había dicho su compadre y comprendió que en parte tenía razón pero no en todo él se resistía a aquella invasión de procedimientos extraños todavía se burlaba del ferrocarril y del telégrafo y se sentía con fuerza y con derecho para seguir burrándose de lo nuevo lo que no aguantaría de ningún modo eso no era lo que él llamaba el retobamiento de su hijo se hallaba resuelto tomar una resolución definitiva para corregirle de lejos andando silencioso al lado de su mujer que también callaba oyó los compases de una pieza que nada se parecía a las que él conocía y clara y distintamente sonó la voz del payador que cantaba en el paile ¿dónde vas con mantón de manila dónde vas con vestido chiné hay una dijo a grito don Rosalío ese es el traje de mi hijo el mismo vestido chiné cuando llegó a su rancho buscó en vano arrudecindo este convencido de que el encono del viejo no se calmaría nunca y de que él tampoco cambiaría su modo de ser ensilló su caballo y se puso en camino para la ciudad resuelto a no volver al pago hasta que su padre variase de opinión y le llamara pero pasaron muchos años antes de que esto sucediera los vecinos se habían casado hacía mucho tiempo con la muchacha de ojos azules y cabello de oro no muy acrisolado que conocieran los arrabales del pueblo antes de su metamorfosis completa tenía dos hijos cuando recibió una cartela que su madre le decía que fuera inmediatamente a la estancia porque don Rosalío estaba muy grave y ella había conseguido que le perdonase volvió el hijo pródigo al hogar abandonado en compañía de su mujer que a semejanza suya ni era extranjera ni criolla efectivamente el viejo estaba gravemente enfermo cuando rudeciendo penetró en el dormitorio de su padre experimentó una impresión dolorosa don Rosalío acostado en su antiguo lecho flaco y amarillo parecía un cadáver solamente sus ojos profundamente abiertos relampagueaban el fulgor de la luz artificial como si su alma toda se hubiera refugiado en sus pupilas último rincón habitable de su organismo pero lo que más emoción causó al mozo fue aquella armonía que él creyó ver entre la muerte de su padre y el estado deprobable de su casa las paredes agrietadas los muebles atacados por la polilla disolviéndose en el polvo aquella vela de baño ancha en la base y angosta cerca del pábilo las cabezas de vacunos amarillentas con las quijadas desunidas mostrando los alveolos donde un tiempo se arraigaron los molares la paja del techo húmeda y negra todo revelaba una agonía próxima pues si no era cambiado en breve se derrumbaría sin estrépito como una ceniza que se derrama contempló al moribundo y sin hablar le besó mojándole el rostro casi frío con sus lágrimas en el silencio fúnebre se oyeron los pasos de Rosina la mujer derrudecindo se acercó al lecho imitando a su marido la luz vacilante le daba de lleno en la cara lívida por la emoción real que experimentaba su traje nativo detalle corto y de género azul a cuadros sus ojos azules y su pelo rubio como las barbas del choclo la denunciaban como tipo de mujer extranjera habló con Rudecindo haciéndole preguntas sobre el mal del enfermo pronunciando palabras que eran una mezcla de genovés y criollo cuando ambos terminaron de dialogar miraron a don Rosalío y vieron que éste había puesto la cabeza bajo la almohada trataron de colocarlo debidamente y al notar que tenía el cuello algo rígido le entreabrieron los ojos los párpados permanecieron inmóviles estaba muerto fin